hola a todos bueno la idea de este vídeo es mostrar cómo se puede hacer un upgrade de estos equipos ya sea para activar algunas licencias que no traen activadas o para aumentar el ancho de banda en los modelos que lo permiten solo se podría hacer en modelos que tienen un un modelo digamos superior de iguales características bueno la idea de esto es a fines de investigación digamos no es por ahí la idea no es recomendar hacerlo digamos porque por siempre la garantía se corre el riesgo de arruinar el equipo pero este bueno y también obviamente iríamos en contra de la marca digamos que vende por ahí estas licencias en el caso particular de este equipo entiendo que no se puede hacer un upgrade de frecuencia porque el tope de gama aunque ya vamos a mostrar hicimos un un este dando en un comando que nos devuelve la frecuencia máxima digamos o el ancho de banda nos indica que está aceteado a 300 megas cuando es de 350 megas así que bueno estimo que a 350 megas se puede llevar fundamentalmente no sé si notaron acá tenemos colocada la placa wifi y esto sí es muy muy práctico ya que estos equipos tienen tienen un web server integrado digamos que nos permite acceder desde cualquier página y bueno encontramos en un en un link en un foro que nos pasó abajo en la descripción vamos a poner todas las las link que nos pasó el ingeniero riva de neira de perú no nos pasó para que investiguemos y bueno en base a eso encontramos otros link más y hicimos las pruebas y realmente funciona la placa wifi que que le va es esta digamos este modelo bueno una vez que colocamos el wifi en el cualquiera de los usb nos vamos a wifi set y le damos con para que enciende la placa después a connect y deberíamos ver que titila la luz verde haya está conectado siempre es recomendable tener recibieron donde entregan y pc el hdsp en on a ella estaría conectado por wifi el equipo el tema de esto es que si nosotros nos vamos a utilidades de vuelta cuando salimos acá utilidades nos vamos a opciones y en información nos va a aparecer que están todas con acá ya tengo hecho el procedimiento pero aparecen todas activadas temporariamente las licencias ahora vamos a mostrar cómo podemos hacer que la licencia queda activada para siempre digamos bueno para eso en principio tenemos que tener en cuenta en la serie del equipo o sea la serie de modelo digamos en este caso un sds 2000 el número de series o eso tenemos que ir anotando los datos el número de serie que estaría en utilidades existen status acá tenemos el número de serie también está atrás del equipo y otro parámetro que lo vamos a tener que obtener ejecutando un comando ahora vamos a explicar cómo bueno presionamos la tecla asingla para salir como dice ahí vamos a utilidades y o las entradas salidas y acá en ipc vamos a ver el estado de la red acá nos dice el número de ip es el número de ip lo colocamos en la computadora 192 168 0 2 13 es el número que me asignó por el hspa y directamente accedemos a la página del equipo ahora entrando esta sección podemos enviar comandos bueno acá tipeamos el comando scop id y el signo de pregunta esto nos devolvería perdón no es enter hay que presionar aquí en send eso nos devolvería este código que es un código único del equipo ese número también lo anotamos y con esos tres datos vamos a abrir una página en realidad se ejecuta un script que genera las licencias y bueno unos códigos que con unos comandos se puede hacer el upgrade de frecuencia de ancho de banda todos estos links se van a poner a la descripción en este link en realidad lo que hacemos es ya está el script el script ya está en el link digamos en realidad se podría ejecutar si se usa en python se podría ejecutar de otra forma digamos es una página que lo ejecuta acá vamos a mostrar los archivos en esta página se van a tener que loguear en este caso yo me logueé directamente con google con mi cuenta pero se pueden loguear de cualquier forma si o si tienen que loguearse y acá está el script que generaría los tres datos que nosotros necesitamos reemplazar son estos tres acá presionamos sobre este botón que es lo que nos va a permitir editar bueno y acá nos va a permitir bueno colocar los tres números que obtuvimos acá en realidad iría la serie del equipo no va el modelo exacto en este caso mi equipo es un 2352XE y acá solo colocamos la serie 2000 la serie de modelo digamos acá iría el número de serie lo tenemos por acá el número de serie de mi equipo que es este ya lo tengo copiado el número de serie del equipo y acá el scope y de que sería el último que obtuvimos con el comando aquí vamos copiamos y lo pegamos aquí sin guiones sin nada ahí ahora le damos run y acá nos generó todos los las claves por ejemplo esto sería esta de acá sería la clave del generador de funciones esta es la del wifi que es la que usé yo esta es la del este analizador lógico y acá tenemos estas que si o si van a través de comandos se ingresan a través del comando con el software ya sea el software de los hiloscopios el asescope o en este caso como les estoy diciendo yo directamente desde el web server que tiene integrado el hiloscopio este bueno ahora vamos a cargar por ejemplo la licencia del generador de funciones vamos a vamos al hiloscopio salimos de este menú utilidades de vuelta acá nos vamos a perdón vamos de vuelta utilidades avanzamos de página hasta update perdón system status no lo encontramos opciones ahí está install perdón acá está el generador de funciones WG si nos vamos a información eso está temporario por 30 no sabemos si son 30 días 30 minutos 30 pero eso es temporario por 30 salimos vamos de vuelta perdón a opciones acá podemos elegir a qué le vamos a agregar ya no me aparece wifi porque ya lo tengo cargado generador de funciones apretamos install y ahora tenemos que cargar ese esa contraseña no se le ocurre usar la que generé digamos porque no le van a funcionar obviamente cada equipo tiene su contraseña vamos a las mayúsculas y ahora vamos a ir cargando lo más rápido que podamos para no demorarlo o bueno le ponemos pausa y ya la vamos a cargar bueno ahí ya tenemos cargado el número sería este digamos ahora vamos acá y ahora le damos install ya se completó la instalación salimos atrás y ahora en information nos parece que están permanentes ya el generador de funciones y el wifi en este caso no tiene mucho sentido agregar el el generador de funciones con con licencia permanente porque necesitamos si o si el equipo conectable por ese bus que esto no es un HDMI es un S-Bus donde se permiten conectar diferentes equipos con el generador de funciones y el y el y el el analizador lógico o sea que si o si hay que adquirir ese equipo si no tiene mucho sentido agregar licencia pero bueno para mostrarles que funciona si queremos si queremos hacer un upgrade de frecuencia ya sea de la aplicación o desde el o desde el la misma web server del equipo el comando que se debe aplicar digamos ahora subo todos los links de lo que pasé sería este comando mcb larga d un espacio y el código correspondiente al a la frecuencia que queremos hacer upgrade siempre acuérdense de que esto se va a poder hacer siempre y cuando el equipo lo permita si no tiene la opción de hardware digamos se va a dar limitado por hardware digamos y para saber si realmente resultó con prb larga d signo de pregunta sabemos si la frecuencia realmente es la real acá les voy a mostrar como ejecutando este comando me devuelve la frecuencia de este equipo perdón simplemente voy a dar enter y es send acá acá dice que 300 MB la frecuencia de este equipo y este equipo es de 350 o sea que yo acá debería hacer ejecutar este comando ese comando lo copio para que sea más fácil un espacio y ahora yo acá tengo ya los todas las licencias de mi equipo y sería este número y ahora tendría que mandarle send y me devolvería hasta 50 MB antes vamos a ver si acá en status nos aparece bueno como nos aparece esto a ver si cambia también acá el 2792x el modelo suele cambiar en algunos casos cuando se ejecuta ese comando bueno ejecutamos el comando presionando en send se ejecutó el comando exitosamente y ahora vamos a ejecutar el comando para saber si la la frecuencia es es la de 350 MB vamos a ejecutar este ahora perdón ahí está ahora ahora hacemos send y ahora si me parece el 350 MB bueno espero que les sirva para bueno como les decía para fines de investigación la idea no es que lo hagan los equipos porque pueden perder la garantía o pueden perder o pueden causar un problema en el equipo la idea es bueno que tengan la posibilidad de investigarlo un poco y bueno espero que les sirva y les gusta denle like si les gusta y síganme gracias a todos